Bueno, hoy conmemoramos el Día de la Tierra y junto a Marcelo Lagos, que ya está con nosotros aquí en el estudio, le contaremos de las acciones en todo el mundo en esta jornada y por supuesto de los principales peligros que enfrenta nuestro planeta. El calentamiento global que ha provocado un aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra durante el último siglo, la disminución de los hielos en los polos y el consiguiente aumento del nivel del mar que pone en peligro a varias zonas costeras del mundo. Son algunos de esos problemas, ¿no es así, Marcelo? Partamos por el calentamiento global apoyados de nuestro video wall para ir explicando un poco cómo han ido aumentando las temperaturas. Ciertamente, desde el uso de los termómetros alrededor del mundo a finales del siglo XIX, donde ya se pueden hacer estimaciones globales de la temperatura en todo el planeta, hemos tenido un sostenido aumento que se dispara particularmente a mediados del siglo XX y que de alguna forma se conecta con la acción de los seres humanos, del antropoceno y las consecuencias que hemos generado en el sistema planeta Tierra. El aumento de los gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, es uno de los grandes responsables. Y lo interesante que se ve de rojo aquí es que 17 de los 18 años más calurosos están a partir del 2001. O sea, la pega que hemos hecho en el último tiempo. La mala pega. Absolutamente. Toda la evidencia científica y los datos instrumentales confirman que lo que está pasando hoy día nunca antes se había registrado instrumentalmente, ni tampoco los proxys paleoclimáticos que permiten entender el comportamiento de la temperatura miles de años atrás, habían registrado cosas como las que estamos viviendo. Si el tema es que el público tiene que entender que esto es grave, que está pasando y que todos tenemos una cuota de responsabilidad en ello. Avancemos en nuestra información gráfica, porque lo que aquí vemos es un contador en donde se va viendo cómo se va poniendo más colorado, más de rojo, las zonas donde ha aumentado la temperatura en la Tierra. Cierto. El conocimiento de la temperatura que existía en el planeta Tierra en la época preindustrial, de alguna forma es como la línea base y a partir del tiempo transcurrido hasta hoy día, se estima un índice que permite entender si hemos aumentado por sobre o por debajo de esa medida. Todo indica y confirma que el aumento sostenido y particularmente se concentra en el hemisferio norte, donde los contrastes de estos índices son muy superiores. Sin embargo, las consecuencias del calentamiento global, ¿cierto?, derivan en un cambio climático que afecta y genera una serie de efectos secundarios que nos afectan a todos, incluido a Chile. Veamos, por ejemplo, algunos de ellos que son tangibles. Ya respondíamos a qué podremos hacer después con todo esto. Pero en el hielo ártico, miren lo que ha sucedido. ¿Cómo ha retrocedido la capa de hielo prácticamente de 7.700 kilómetros cuadrados a 4.700.000 kilómetros cuadrados? ¿Qué se puede hacer entonces o qué efectos puede tener esto? Bueno, numerosos. Primero que nada, la disminución del hielo implica aumento en el nivel del mar junto a la expansión del océano. Pero particularmente esto tiene un impacto directo también en los ecosistemas, en la fauna que habita esta zona. Y ello implica que probablemente el oso polar que tú conociste en el zoológico de Santiago y que hoy día ya no existe, probablemente nuestros hijos, antes que fallezcan, ya no van a existir ellos en el mundo. Entonces, en la práctica, el ecosistema de los osos está desapareciendo y eso afecta a numerosas especies. No somos los únicos seres de este planeta que somos afectados por el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, paralelamente el nivel del mar ha subido también en un promedio de 3,2 milímetros por año desde el año 1993, sumando un total de alrededor de 80 milímetros en los últimos 25 años. ¿Qué puede pasar entonces en las zonas costeras si sigue creciendo el nivel del mar, Marcelo? Los datos mediante satélite y el registro instrumental en mariógrafos desde mediados del siglo XIX confirman este aumento. Tal como tú bien dices, 3,3 milímetros en promedio anual. ¿Qué implica esto? Esto implica que aumenta la erosión costera, implica que las marejadas tienen más efectos en la costa, implica que en ciertos lugares del mundo los tsunamis, por ejemplo, pueden ser más grandes y por lo tanto implica también de que todo el ecosistema y la fauna marina que vive en el borne costero va a ser sometida a esfuerzos que nunca antes habían experimentado. Y lo que vemos también es el progresivo aumento del dióxido de carbono desde 365 partículas en 2002 por millón a 408 en la actualidad. Traduzcamos eso a palabras sencillas. Palabras sencillas de que el dióxido de carbono o CO2 es el principal gas de efecto invernadero, el más abundante en la atmósfera. Naturalmente existe, nos permite vivir en el planeta Tierra. Sin embargo, las concentraciones hoy día nunca antes habían sido observadas y eso tiene consecuencias. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y por lo tanto atrapan el calor en la atmósfera terrestre y eso significa y genera una serie de consecuencias. El dióxido de carbono hoy día se demuestra científicamente que su aumento es responsabilidad de los seres humanos, principalmente y por lo tanto son nuestros estilos de vida los que tienen una conexión directa con el aumento de la temperatura, el calentamiento global y el cambio climático. Y qué acciones positivas estamos haciendo o qué podríamos hacer nosotros que es un país tan pequeño. Nosotros decimos, bueno, contaminamos tal vez muy poco porque nuestra economía es pequeña, nuestro país es pequeño, pero los efectos sí los sentimos. Absolutamente. Independiente que Estados Unidos y China son los principales productores de dióxido de carbono en el mundo, las consecuencias nos llegan a Chile. Somos un país frágil y yo diría que lo principal es que la comunidad tiene que comprender que el calentamiento global, que es uno de los síntomas del cambio climático, es un problema de todos. Lo primero es comprender qué es el cambio climático, qué es el CO2 y cómo mi forma de vivir, cómo mi huella ecológica tiene consecuencias en el planeta por completo. Segundo, acciones hay numerosas. Hemos visto, se han dicho, hemos hecho reportajes de cómo tener conductas y estilos de vida más simples, más amigables con la naturaleza, particularmente en el Día de la Tierra, que nos invita a reflexionar de cómo vivir de forma más sostenible, más sustentable con la madre tierra, la Pachamama. Porque esto es la casa, no hay otra. Tu casa, mi casa, es importante, pero lo más importante es el planeta Tierra. Porque, ojo, el planeta Tierra ni siquiera nos necesita. Nosotros nos hemos encargado de perturbarla a tal punto que en la práctica hoy día estamos pagando las consecuencias. Y si no nos ocupamos hoy día, las consecuencias pueden ser altísimas. Te invito a ti y a nuestros amigos telespectadores a ver qué ha pasado en el mundo en este Día de la Tierra que estuvo marcado por las protestas de activistas medioambientalistas y la temática que se quiso priorizar este año fue la preocupación por la preservación de las especies. Veamos eso. Muchas gracias, Marcelo. De nada. Hace 49 años, un senador estadounidense propuso la creación de una jornada de educación medioambiental. Ese 22 de abril, más de 20 millones de personas marcharon por el cuidado del planeta. La instancia se repitió una y otra vez hasta que en 2009 la ONU instauró oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra para fomentar el cuidado y la preservación de nuestro entorno. Pero desde el inicio de estos movimientos ambientalistas hasta hoy el planeta ha perdido parte importante de su biodiversidad, el calentamiento global solo ha ido en aumento y el agua, la flora y la fauna han sufrido las dramáticas consecuencias. Las crisis climática y ecológica nunca antes se habían tratado como crisis han sido ignoradas durante décadas y durante demasiado tiempo. Los políticos y las personas en el poder se han salido con la suya de no hacer nada para luchar contra ellas. Hoy más de mil millones de personas de 192 países conmemoran esta fecha que en su versión 2019 tiene como foco la preservación de especies afectadas por el impacto ambiental de la actividad humana. En el Museo de Historia Natural de Londres cerca de 100 activistas fingieron su muerte bajo el esqueleto de una ballena azul. Esto ocurre luego de casi una semana de manifestaciones por la misma causa que han dejado más de 800 detenidos. En el Zoológico Nacional de Estados Unidos en cambio conmemoraron este día con la exhibición de uno de los osos pandas gigantes que se han especializado en conservar en el recinto para evitar su extinción. Y en Chile también existe preocupación en torno a la materia. Vamos a ser el país huésped de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas. ¿Podremos ponerle fin a las termoeléctricas y al carbón con vistas al año 2030? ¿Podemos encargarnos entre todos de garantizar el suministro del agua como un derecho humano para todos los chilenos? El Centro Educativo Ambiental del Parque O'Higgins fue el escenario de las actividades en nuestro país que consistieron en un recorrido por el huerto comunitario orgánico, las colmenas del Club de Apicultores de Chile y una guía sobre el proceso de compostaje. Chile está liderando un proceso de transformación profunda hacia el desarrollo sustentable. Uno, la transformación hacia las energías limpias. Dos, la transformación hacia una economía circular con la aspiración a generar cero residuo. Mientras en algunas ciudades se han realizado manifestaciones para alentar a las autoridades a comprometerse con cambios, en otras los ciudadanos plantan árboles o colaboran con la limpieza de espacios contaminados. La iniciativa ha tomado fuerza con los años y el propio fundador del Día de la Tierra ya ha presentado algunos lineamientos respecto a lo que se espera para el aniversario 50 de esta jornada. 2020 marcará el momento en que las emisiones globales de carbono dejen de crecer y comiencen a disminuir. Haremos la acción más diversa y más grande en la historia de la humanidad. Planeamos involucrar a más de 3.000 millones de personas en 190 países. Son las proyecciones que se hacen para el próximo año en una fecha para crear conciencia, un día dedicado al medio ambiente para comprometerse con acciones concretas y entre todos intentar lograr un cambio.